En el suburbio guayaquileño hay varios postes que están a punto de caer y otros que ya se han caído. Pero miren las condiciones en las que se encuentran. Así como este poste que tiene toda su base destruida, hay varios postes que están en las mismas circunstancias. Algunos incluso están inclinados, otros sujetados con cañas. Terrible esta situación que ocurre acá. Este es del sector de la calle, la A y la 35. Billy, vamos a caminar un poco, vamos a avanzar hasta la otra esquina, porque acá reportaron que un poste ya se ha caído acá en este sector. Y precisamente esta de acá ya es la calle 31, la calle 31. ¿Desde cuándo está caído ese poste, mi estimado? Hace dos meses. ¿Dos meses ya? Dos meses, dos meses. ¿Y no se lo han arreglado? No, nada, no han venido para nada. Terrible, oiga, ¿se han reportado el daño? Sí, sí, ya reportaron el daño. Oiga, terrible, terrible entonces lo que ha ocurrido. Oiga, mi estimado, ¿ese poste? Más de dos meses tiene, sí. No hay nada, ninguna solución. ¿No han venido a arreglar? Nada, para nada. ¿Pero ya reportaron el daño? Todos los días casi se reporta. ¿Qué dirección es ahí? Este viene a ser 31 y la A. 31 y la A. Vamos a avanzar un poquito más allá. Cuidado, mi estimado. Vamos a avanzar un poquito para llegar precisamente al sitio de la denuncia donde ha caído este poste. Sector de la calle 31 y la A. Ahí está, vean. Dos meses partido este poste aquí en toda la esquina de la calle 31 y la A. O la A y la 31, como se quiera mencionar. Vean, mira, estimado, se cedieron las varillas, el poste destrozado, se fue al piso, se cayó y no han venido a arreglar un problema aquí en el vecindario. Dos meses de ese poste caído. Así es, amigo. Se cayó, solamente cortaron las ramas, nomás hicieron eso. Por mucho que se ha denunciado a las empresas, pues eso tiene código, depende a quién pertenecen. ¿Por qué se cayó? Se cayó ese árbol que está ahí atrás y eso fue jalando los cables y se arrascó. Hay varios postes que están en peligro de caer mal allá. Así es, hay varios postes, pues ya eso tienen que poner cartas del asunto, pues la empresa eléctrica, a ver a quién pertenece eso, pues entonces se ha denunciado la empresa, se ha denunciado el municipio, porque cada uno de estos postes tienen un código que pertenece a distintas instituciones. Muchas gracias, muchas gracias por esa información. Aquí está, estimado Billy, nosotros atendiendo la denuncia ciudadana. Esta es la calle A, esta es la 31 y más allá está la 35. Este poste ya se ha caído y otros postes están a punto de caer. Denuncias ciudadanas que nosotros atendemos y se las presentamos aquí en El Noticiero.